Música Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal En el vídeo de hoy y como ya estaréis viendo en pantalla en el título de este vídeo Vamos a ver estos dos Funkos de 101 Dalmata Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a verlo con todo lujo de detalles Como siempre empezamos por una visión de los Funkos dentro de las cajas Y en esta ocasión se trata ni más ni menos que de Pongo Hiperdita Esta preciosa pareja de Dalmatas del clásico animado 101 Dalmatas Estos Funkos fueron exclusivos de la tienda online Popinabox Como vemos en el fondo de la caja trae una lámina Al tratarse de una versión especial en la parte trasera solo aparecen ambos Funkos Música Una vez fuera de la caja el primero que vemos es Pongo El precioso amigo de Roger Vemos que traerá postura sentada y una expresión muy divertida Que hace con la forma de las orejas y con la lengua fuera Vemos que tiene como accesorio su collar rojo con la plaquita dorada Por cierto, antes de seguir, suscríbete a nuestro canal En el botoncito rojo de ahí abajo para no perderte absolutamente nada Y en segundo lugar tenemos a Perdita, la fiel amiga de Anita Al igual que ocurre con Pongo, este Funko también trae la postura sentada y la expresión más elegante Así como la de su personaje Vemos que es un poco más fina en cuanto a tamaño se refiere Y como accesorio trae el collar azul característico de la película Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué os han parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios No olvides darnos un buen like si te ha gustado Y suscribirte que es gratis Comparte el vídeo con todos vuestros amigos Ya que así nos ayudaréis un poquito más Como siempre, en pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales En las que podéis seguirnos ya que allí estamos siempre muy activos Y la comunicación con nosotros es mucho más directa Por nuestra parte, nada más que añadir Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias!